Siempre se ha abogado porque el sector público tenga sueldos dignos y muchas veces también por encima hasta del sector privado para evitar fugas de cerebros, porque la competencia en el sector privado es realmente muy grande y se estaba quedando el sector público tal vez sin la capacidad académica, intelectual, de proactividad de los empleados versus al sueldo que se gana. Pero sucede que hay empresas de las instituciones públicas del Estado de que no generan recursos propios sino que son recursos del presupuesto y hay una entidad, por ejemplo, como la Contraloría que vamos a poner como ejemplo y otras, de que vemos que hay unos beneficios demasiado grandes que uno piensa, bueno, pues me gustaría trabajar allá o uno podría también virar la moneda y decir cuánto se gasta en una institución pública, merecido o derroche. Veamos. De la institución específica que vamos a hablar es de la Contraloría General de la República. Empleados que son muy aventajados pues obtienen compensaciones con las que terminan recibiendo unos 19 sueldos. Sí, escuchó bien, 19 sueldos en el año. Comenzamos a investigar y resulta que se trata de los 12 sueldos correspondientes al año laboral, por supuesto, y el sueldo 13 de la regalía pascual. Un bono por desempeño que es equivalente a un salario, pago por su labor extraordinaria equivalente entre 3 a 4 salarios y hasta un bono por aniversario de la institución, también igualitario a otro salario, es decir, que reciben entre 18 a 19 sueldos en el año. Al revisar toda la ejecución presupuestaria de la Contraloría correspondiente al año 2014 mes por mes, nos damos cuenta que las cifras no son constantes. Por ejemplo, en enero se pagaron por concepto de compensaciones servicios de seguridad por 574 mil pesos. Luego, en febrero, destinaron al concepto de compensaciones extraordinarias 238 mil 750 mil y en marzo 515 mil 333 pesos. Ya en junio, las compensaciones subieron a un millón 46 mil y así cada mes tienen montos distintos, pero cuando sumamos todos los pagos por compensación que se dieron en el año 2014, la cifra asciende a 220 millones 365 mil 332 pesos. Pero hay un dato que llama mucho la atención. En diciembre de 2014, esta institución designó en sueldos fijos la suma de 43 millones 412 mil pesos y en compensaciones 165 millones 619 mil pesos. Es decir, que las compensaciones en un solo mes superaron en más de tres veces el monto de la nómina regular que destina en sueldos fijos de sus empleados, la Contraloría. La encargada de Recursos Humanos nos aclara el por qué en diciembre las compensaciones se disparan a una cifra tan elevada. Pero en diciembre coinciden el salario número 13 y la compensación extraordinaria, más la nómina regular. Entonces, esa compensación extraordinaria, recordemos, corresponde a lo que se ha hecho el año completo y se paga en el mes de diciembre. Resulta que los 165 millones 619 mil pesos de compensación de diciembre no está incluido el sueldo 13 que según la ejecución presupuestaria de ese mes ascendió, aparte, a 19 millones 833 mil pesos. Tampoco tiene los sueldos fijos regulares, ya que dijimos fue de 43 millones 412 mil pesos. Lo que sucede es que esta compensación extraordinaria son varios sueldos que se otorga en una sola entrega en diciembre. Son sueldos enteros siempre, son sueldos enteros. En este caso fue tres salarios para los colaboradores y cuatro salarios para los altos funcionarios. Pero ¿en qué se fundamentan las autoridades de la Contraloría para entregar los tres o cuatro sueldos de la compensación extraordinaria? Las compensaciones nuestras, el artículo 41 del reglamento 523-09 de la Ley de Función Pública nos dice que el titular de los órganos podrá establecer reconocimientos y premios para aquellos funcionarios o servidores públicos cuyas labores adicionales a la jornada diaria hayan sido determinantes en los resultados de la institución y la unidad de trabajo a la que pertenecen, de acuerdo al plan estratégico y operativo. Ahora bien, ese artículo habla de premio, pero no especifica que este premio tenga que ser una compensación económica y entonces ¿cómo se decide si debe ser tres o cuatro sueldos que se entreguen en el renglón compensación extraordinaria? La cantidad, existen varias personas que participan en el proceso, por ejemplo, la Dirección Administrativa y Financiera porque son los encargados de presupuestar las cuotas y el manejo del dinero de cada institución. Luego la Dirección de Recursos Humanos por la parte de la carga horaria de los colaboradores, la Dirección de Planificación y Desarrollo que mide los resultados de la gestión de cada uno de nosotros y nuestra máxima autoridad que al presentarse a la propuesta es quien aprueba la misma. Es decir, que intervienen tres departamentos y el titular de la Contraloría. Para tú poder ser elegible, para recibir este beneficio completo, debes haber cumplido con el régimen ético y disciplinario de la Ley de Función Pública y nuestro Código de Ética. También se toma en cuenta el tiempo de empleo en la institución, cuánto tú tuviste durante ese año y tu aporte al resultado. Bueno, control si hay porque intervienen tres departamentos y hasta el titular de la Contraloría. Otra compensación que se puede considerar un privilegio es el bono por aniversario de la institución, un sueldo completo que no está en la Ley de Función Pública. El bono aniversario no está contemplado en la normativa de función pública, sin embargo, el sistema financiero del Estado sí lo contempla y se han creado las cuentas y los mecanismos para pagarlo. Incluso la cuenta, y te permito buscarla para leer tal cual lo dice en el catálogo de cuentas del Estado, se llama gratificación por aniversario de la institución. Ni en los reportes de nómina, ni en las ejecuciones presupuestarias que publica en su página web la Contraloría, no desglosa la manera en la que distribuyó estas compensaciones tan exorbitantes. Por eso sería bueno que sus autoridades nos pongan algunos ejemplos de cuánto puede llegar a recibir un funcionario alto o medio de la institución. Una persona con 70 mil pesos que haya tenido un desempeño excelente, que haya cumplido con las pautas del Código de Ética y el régimen ético disciplinario y con una carga horaria de 60 o 70 horas semanales promedio, que fue lo que ocurrió el año pasado, pues es elegible para el paquete completo, podría decirte. Y podemos multiplicar los 70 por 18. Es decir, quien cobra 70 mil pesos mensuales recibirá 1 millón 260 mil pesos en el año en caso de recibir los 18 sueldos. Y si recibe 19 sueldos, sería 1 millón 330 mil pesos al año. Nada mal. Pero si hacemos un ejemplo con el Contralor General de la República, Rafael Antonio Germosén, quien gana 300 mil pesos al mes y como en el 2014 se le entregaron 19 sueldos a los altos ejecutivos, estaríamos hablando de que pudo llegar a recibir un estimado de 5 millones 700 mil pesos en el año. No pudimos comprobar si, dentro de estos empleados, el Contralor recibió los 19 sueldos por su buena labor ejecutada en el 2014. Cuando preguntamos qué diferencia hay entre la Contraloría y otras instituciones públicas y privadas para que los empleados reciban estos beneficios, el vocero de la institución establece que se debe al tipo de personal y a las funciones que realiza. Es importante que destaquemos que el personal nuestro tiene un alto nivel de calificación y tecnificación y estamos muy comprometidos a retenerlo en la institución por la labor que realiza. Al sugerirle que muchos pueden ver estas compensaciones como un privilegio, no lo acepta como tal. No, no, no se trata de privilegios. Realmente, el 2014 fue un año muy intenso con relación a la labor que realizó Contraloría. Quizás, en la medida que las personas vayan conociendo cuáles son las funciones, cuáles son los alcances, cómo esto impacta en la calidad de vida, cómo esto impacta en la gestión pública, en nuestro quehacer, pudieran tener una percepción diferente a esa que usted me plantea. No dudamos en insistirle en que nos explique cuál es el trabajo intenso que realiza la Contraloría y qué ameritó compensaciones en total para el año 2014 ascendieron a cerca de 220 millones de pesos. El año pasado, por ejemplo, en el 2014, nosotros dentro de todas las actividades que realizamos, aprobamos más de 43 mil órdenes de pagos. El nivel de registro de contratos fue por el orden de, perdón, más de 63 mil órdenes de pagos, más de 43 mil contratos y más de 12 mil nóminas fueron revisadas en la Contraloría. Cuando la Contraloría hace ese tipo de revisión, garantiza que haya cumplimiento, no solamente de la Ley 340, sino de otras normativas, de otras instituciones que son como órganos rectores. Bueno, entonces habría que pensar que los demás empleadores del país son explotadores, que no benefician, al igual que la Contraloría, a sus empleados, que trabajan entre 10 y 12 horas diarias y demuestran responsabilidad y resultados. O será que ciertamente, al tratarse de una institución estatal, hay más facilidad de que con el dinero del público se impulsen privilegios como estos, que pudieran resultar irritantes para muchos. Un desequilibrio en la distribución de las riquezas para otros. O simplemente que la Contraloría está contando mucho y a su favor. Y como nota al margen, la nómina de la Contraloría a diciembre del 2014 era de 1,077 empleados fijos y todos recibieron compensaciones. Es decir, que la totalidad cumplió con los requisitos exigidos para obtener estos beneficios. Cosa extraña donde hay tantas personas. No se puede dudar que merecen un aplauso y un premio a la excelencia.